Mañana, por Sony Entertainment Television, The Jamie Kennedy Experiment, American Idol, We are for the Stray Guy, Extreme Makeover, Mañana, por Sony Entertainment Television. This is an opportunity to get Carano and the terrorists. La hija de un temido terrorista está en la ciudad. Si se puede handle it, follow a la girl around for hours, it'll be just like college. You can't have any contact with her. Hey guys, I think we've got a problem. Are you always nervous around women? Yeah, pretty much. Caerán de sus encantos. Okay, take off your shirt. What? Jake. I'm working hard. I'll find out who he really is and who he's really up to. Este lunes a las 21 horas por Sony Entertainment Television. Sumerge tu cuerpo en un baño de leche y envuélvete delicadamente en pétalos de rosa. Nuevo Palmolive Naturals, leche y pétalos de rosa. Enriquecido con proteínas de leche y aceite de rosas. Los ingredientes esenciales para nutrir y suavizar tu piel. Palmolive Naturals, leche y pétalos de rosa. Siéntete suave. Siéntete mujer. Palmolive Naturals. Nutre la suavidad de tu piel. Más egocéntrica que Jackie. And here I am. Más inteligente que Jackie. I don't know any Spanish. Except for gracias and más tequila. Más mandona que Jackie. You're going to watch my luggage. Really? Thanks. Solo puede ser la madre de Jackie. That's 70's Show con Brooke Shields como invitada especial. Este martes a las 20 horas por Sony Entertainment Television. Estamos de vuelta con Married with Children. Ya volvemos con Married with Children. Esta noche. Here we go. One, two, three. Una canción que nunca has escuchado. Una canción que casi no ha sonado. Presentando una coreografía inimitable. Y un maquillaje único en su estilo. Saturday Night Live con Outcast. Esta noche a las 23 horas por Sony Entertainment Television. Esta noche a las 20 horas por Sony Entertainment Television. En abril, 30 películas que ya no puedes ver en el cine. Pero aquí, sí van. ¿Cuál dura más? Duracell o las pilas comunes de zinc carbón. Mientras Duracell continúa, las pilas comunes no pueden competir. Por más que lo intenten. Duracell. 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 Estabos de vuelta con Married with children Ya volvemos con Married with children Más egocéntrica que Jackie Más inteligente que Jackie Más madona que Jackie Solo puede ser La madre de Jackie That's 70's show Con Brooke Shields como invitada especial Este martes A las 20 horas Por Sony Entertainment Television ¿De dónde viene esa luz? Hola Señor Castor ¿Cómo hace para que sus vientos estén tan blancos? Uso la nueva colgaterba blanqueadora naturalmente Blancura naturalmente ¿Vale una crema dental? Colgaterba blanqueadora combina hierbas, extractos de limón y suaves Y ingredientes blanqueadores Con colgaterba blanqueadora mis dientes están fuertes y blancos Brillante Nueva colgaterba blanqueadora, dientes blancos y saludables naturalmente Danolino de la Serenísima Encontramos en Danolino de la Serenísima El complemento ideal para la dieta de los chicos Porque por solo 50 centavos por pote Danolino aporta muchos nutrientes de alto valor biológico Danolino de la Serenísima 50 centavos por pote La mejor inversión en la alimentación de tu hijo ¿Alguna vez imaginaste que algo tan chiquito podía hacer tanto? Haggis Active Sec rediseñó el pañal Gracias a que tiene Block Gel Es más anatómico porque es mucho más absorbente Block Gel bloquea el líquido en su interior Y a diferencia de otros geles Absorbe más en el mismo espacio y con un nuevo tamaño Para adaptarse mejor a tu bebé justo debajo del ombligo Con el nuevo Haggis Active Sec Con Block Gel Piel seca por más tiempo Piel haggis Piel haggis Estamos de vuelta con Married with Children Ya volvemos con Married with Children Esta noche Una canción que nunca has escuchado Una canción que casi no ha sonado Presentando una coreografía inimitable Y un maquillaje único en su estilo Saturday Night Live con OutKats Esta noche a las 23 horas por Sony Entertainment Television Oh, Jay, I'm tying these kids up for something You know nothing bad is gonna happen as long as Tony's there Nobody gets hurt Nobody gets hurt Ow! I just don't know why this is all so hard What? This? Everything! Marriage! It's supposed to be different than this Says who? Marriage? Family? The prisons! You get up in the morning, she's there You go to sleep at night, she's there And you know what you do at dinner? What? You talk about your day What was your day today? Did you have a good day today or a bad day today? It does not mean that I'm bored with you What do you want? I just want to be married with you So, where were we? I was just leaving Right, you were leaving I was just leaving I was just leaving I was just leaving I was just leaving I'm gonna wait Move Move You don't want me to do it You don't have a good leave It's not your way No te estorbes Mirá hacia adelante Dale para adelante Move Move Y move 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 Si el tiempo te pasa, te pasa por arriba Y dicen que es tirano Move Move No lo pienses tanto El camino que elijas Ese es tu camino Hasta que elijas uno nuevo Move 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 Siempre Move No naciste para quedarte quieto No nacimos para quedarnos parados Nunca vas a estar solo Tenés un Chevrolet Tenés un Chevrolet Tenés un Chevrolet Siempre con vos Con vos ¿Cuál dura más? ¿Duracel o las filas comunes de zinc carbón? Mientras Duracel continúa, las filas comunes no pueden competir Por más que lo intente Con más potencia Duracel Siempre gana Duracel Dura más Mucho más Attraxen 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 En una de las ciudades más frívolas del mundo Tienes que estar listo para ser fotografiado En cualquier momento Pon tu mejor cara Si está en Miami Todos los martes A las 22 horas Por Sony Entertainment Television Estamos de vuelta con Married with Children Afortunadamente Todo tiene su final Desafortunadamente No siempre es como te lo imaginas Finales de temporada Del 22 de julio Al 3 de julio Por Sony Entertainment Television ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!